Duélale a quien le duela Siento como si estoy en una carrera de mil metros, pero a mil kilómetros por hora Véngase usted con la oreja bien, bien, bien afinadita, bien parada a nuestra nota editorial Acompáñennos en nuestro Duélale a quien le duela Y digo así, durante los últimos días al menos tres gravísimos engaños son escupitajos a la cara de los venezolanos Por parte de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y también de quienes se dicen fracción de oposición de un espurio parlamento Uno, que el régimen tenga ahora un código de honestidad parido del Partido Socialista Unido de Venezuela Dos, que las mafias, incluso las únicas existentes para la dictadura, chatarra, gasolina y hospitales, vayan a ser combatidas Tres, la más grave de todas, que en Venezuela hay un nuevo Tribunal Supremo de Justicia Con magistrados que actúen con autonomía y acaben con el garrote de fiscales y jueces arrodillados ante la dictadura Responsables también de muertes, presidios, torturas y negación hasta del derecho a elegir del pueblo venezolano Mentiras que en nada alivian el dolor de un país fracturado por la huida de más de 6 millones de personas Y la división entre un 94% de gente en pobreza y un pequeño grupo de poderosos embriagados de riquezas Tales como las carroñas, sirven a las aves de rapiña Mentiras, escupitajos Solo con el transcurrir de las horas sabremos Cómo es que Diosdado Cabello quedó satisfecho con sus cuotas en lo que él celebra como nuevo Tribunal Supremo Después que hace algunas semanas soltó a su perro de presa, Pedro Carreño Sobre el dominio de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el tribunal que ellos consideran saliente De 32 magistrados presididos por una de las joyas que repitieron en la nueva obra de teatro, Michael Moreno Recuerdan que Carreño denunció que tras la decisión de quién iba preso y quién no iba preso Y tras la decisión de quién era juez y quién no era juez Habían unas figuras que él llamó las magistradas 33 y 34 Bueno, se refería a las abogadas Xochitl Delgado y Evelín Mendoza según fuentes del tribunal Las magistradas 33 y 34 que Carreño llegó a decir que presas deberían estar Siendo que ambos bandos, el de Diosdado Cabello y el de Nicolás Maduro Celebraban el show ayer de los 20 nuevos magistrados de la dictadura ¿Será que procede Carreño a denunciar a Xochitl y a Evelín para que paguen sus fechorías? No, que va, las bandas se pusieron de acuerdo, pactaron puras patrañas ¡Pum! ¡Tas quedado Simón, estás quedado! El gobierno interino de Juan Guaidó, como era de esperarse Reaccionó solicitando el desconocimiento internacional y de la mayoría de venezolanos A esto que llama la dictadura, nuevo Tribunal Supremo de Justicia También algunas organizaciones no gubernamentales, las veedoras de los derechos humanos en Venezuela Rechazaron el acto e hicieron observaciones de la mascarada en la que de 20 nuevos magistrados 12 en realidad son viejos magistrados y hacen mayoría en las salas más relevantes Como la constitucional, la penal, la electoral Con lo que en justicia hay que decirle al fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional Mr. Khan, this is the same monsieur with different cachimbo Es decir, el mismo monsieur con diferente cachimbo La misma, misma, pues, la misma Muy bien, muy bien, muy bien Un día de estos me compro un gón y yo mismo le damos así Eso es sabroso, el sonido ese Y también diferentes organizaciones políticas de la oposición alertaron sobre la pirueta de Maduro Cabello, los hermanos Rodríguez y demás cabezotas de la dictadura Con el propósito de engañar al mundo con una aparente rectificación del tracto judicial En un país cuyo estado depauperado, purgado de la democracia y su manía de libertades Profundamente corrupto e ilimitadamente violento No se olvide, está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad Que incluyen centenares de asesinatos, privaciones de libertad, exilios forzados, abusos sexuales y demás torturas Con el móvil de la retaliación política de esos que están celebrando su nuevo máximo tribunal Degenerados Lo que casi no vi, ni leí, ni escuché Fue una manifestación en el volumen y la contundencia requeridas Respecto del hecho de que Venezuela ya tiene un Tribunal Supremo Que es legítimo, que si está en el exilio es a causa del crimen de persecución contra 24 dignos magistrados y todas sus familias Ese Supremo Tribunal, instalado en la Organización de Estados Americanos Presidido primero por el jurista Miguel Ángel Martín Y ahora por el jurista Antonio José Marbal Lo cumbre de esta verdad, que es tan grande como una catedral Es que administrando justicia con independencia Esos magistrados en el exilio Condenaron por corrupción a Nicolás Maduro en 2018 Luego de haber declarado la inexistencia de la espuria Asamblea Constituyente Y entre tantos de sus más de 30 decisiones Consideraron incursos en actos de terrorismo Tanto a 45 altos mandos políticos, policiales y militares de la dictadura Como a la mismísima organización llamada Partido Socialista Unido de Venezuela Valga decir que recientemente, respondiendo a una solicitud de la expresidenta de la Corte Suprema Cecilia Sosa, del exmagistrado Ramón Duque Corredor Y otros destacados juristas venezolanos Ese legítimo Tribunal Supremo consideró ilegítimos por comprobados vicios Todos los actos que condujeron a la elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2020 Que parió a ese grupo comandado por Jorge Rodríguez Entonces, todos sus actos son nulos e inexistentes Entonces, en atención a la ley Esos nuevos magistrados juramentados por la dictadura Son magistrados de otoño Que ni son magistrados, ni son un co... ¡Pum! Simón, Simón, ¿qué pasa, Simóncito? Casi me hacías leer ño Inexplicable la falta de apoyo del liderazgo político Opositor a sus verdaderos magistrados Su único Tribunal Supremo de Justicia Porque fueron nombrados por 12 años desde 2017 Por la legítima y única Asamblea Nacional Que aún hoy se reconoce Y que funciona a través de la figura de una comisión delegada Con poder para decidir sobre los activos de Venezuela en el exterior Pero, digo yo, con problemas de amnesia Para respetar y pedir al mundo respeto y reconocimiento A los magistrados que ellos mismos Diputados electos en 2015 Designaron como Dios manda Inexplicable Y me disculpo por la generalización Pero es que es verdaderamente inexplicable Que a estos servidores Auténticos altos funcionarios De los retazos de Estado Democrático Venezolano Se les ignore Digamos la verdad Porque han tenido el coraje de actuar con independencia En la administración de justicia Y no en el marco del G1, del G2, del G3, del G4, del G20 O cuantas G's sean Al pan pan y al vino vino Es un grave error Duélale a quienes duela Sí, señor El secretario general de la OEA Así que los tomó en cuenta Venga Vamos a escuchar la declaración Sobre los magistrados del legítimo Tribunal Supremo de Justicia Que a propósito de sus cuatro años Emitió en un video grabado por él mismo El secretario de la OEA Luis Almagro Venga Amigos magistrados Magistrados Aún tienen hoy una responsabilidad con el Estado Venezolano Ustedes fueron juramentados por una Asamblea Nacional legítima Ustedes son responsables Ustedes han luchado Muchas veces en condiciones personales muy difíciles Lo cual los hace para mí todavía más dignos de admiración Por mejores condiciones institucionales para su país Han sido la voz clamando justicia Han sido la voz del derecho y la razón En ese sentido Al tiempo que expreso mi satisfacción por el trabajo de ustedes Magistrados del TSJ Legítimo No podemos dejar de señalar la necesidad de justicia en su país La debida rendición de cuentas Que es un imperativo de la democracia La justicia es para todos y para todo Tiene que haber justicia en materia de derechos humanos En el cuidado de los bienes y los dineros públicos En cada una de las acciones públicas o privadas Que deben ser ajustadas a derechos Ello es literalmente cuestión de vida o muerte para la democracia La democracia muere en la injusticia Venezuela necesita que los responsables rindan cuentas Por violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos Por la corrupción rampante Por todas las demás actividades criminales del régimen Las más altas autoridades del régimen Han ejercido control sobre los ejecutores De las violaciones a derechos humanos Y de las muchas actividades criminales que se ejecutan en el país Incluyendo el ecocidio en el arco minero El régimen tiene conocimiento de estos crímenes En muchos casos dieron las órdenes Dicieron las coordinaciones de acciones Para el desarrollo de estas acciones criminales Nunca habrá rendición de cuenta De las autoridades del régimen Con un poder judicial cooptado Sin independencia, funcionales o excrímenes Y muchas veces integrados a cadena de mando Por eso la importancia Del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo En un país en el que hablamos De ejecuciones extrajudiciales De desapariciones forzadas Detenciones y torturas por motivos políticos Asesinatos manifestantes Es necesario repetir Una y otra vez Que se necesita justicia Que se necesita un Tribunal Supremo de Justicia Legítimo Saludo estos cuatro años Del TSJ Legítimo El mandato de ustedes no ha caducado El compromiso de ustedes no ha caducado Y por eso los quiero saludar En algún momento he señalado Que el colaboracionismo con la dictadura Hace a los actores políticos Parte y funcionales de la dictadura No son parte de ningún esquema De democratización del país Ustedes, por el contrario Han sido siempre La voz de confrontación De enfrentamiento De razón Frente a la dictadura Bien Al Pampán y al Vino Vino Como Venezuela está Picada en pedazos Lo justo a decir es que La dictadura Tiene 20 nuevos magistrados Suyos De la dictadura De Maduro De Jorge Rodríguez De Diosdado Cabello 20 magistrados Tiene la dictadura La Venezuela Que está en Venezuela Y por más de 6 millones Disgregada por todo el mundo Democrática Libre Que lucha Por su futuro Tiene Su legítimo Tribunal Supremo De Justicia La democracia muere Si no hay justicia Decía Luis Almagro Y la democracia tiene Su Tribunal Supremo De Justicia Legítimo En 24 dignos hombres Y dignas mujeres Que están en distintos países Porque son víctimas De persecución política Ellos y sus familias Y que siguen cumpliendo Su labor Entonces La dictadura Tiene 20 magistrados Los libres Tienen 24 magistrados Y un legítimo Tribunal Supremo 20 más 24 Es igual a 24 Porque esos 20 son de otoño Que no son disputados Ni son un Carrizo Ya venimos Duélale a quien duela Estar La democracia La democracia Estar